Hicimos un elemento con una rueda. El abastecedor, que dice, le pasa al constructor la charla número 3. Es la parte frontal del robot creador de tierra. Ahora se le colocan la rueda con la estructura. Y luego se ponen los albaribes que se... ¿Qué era lo que habías preguntado, Tommy? Estos serían como los matositos. En otro tiempo lo vamos a tocar. Bueno, ¿y para qué sirve? Son las tiendas de un barco. El barco completo, porque me falta la cabina del... Más que lo mismo. Me falta la cabina del... Mostralo arriba del... Me falta la cabina donde va la persona que maneja el barco. Iría con un control y los cables necesarios. Porque si hubiera alguna traje deksi con otro door... Ah, no.